Amigos Activos, proyecto colaborativo Intercentros. Promocionamos la salud y la ciudadanía global desde el aprendizaje servicio con visión inclusiva y de igualdad de género. Co-creado con la ONG Familias Unidas. Trabajamos con alumnos de primaria, tanto en el sector urbano como en rural, impulsando comunidades activas en España y Nicaragua. Recaudamos fondos para hacer posible una atención sanitaria integral en Estelic, Nicaragua. En cada curso incluimos 8 tareas pre-evento, convivencia deportiva y 4 tareas post-evento, asociadas a Educación Medioambiental, Derechos Humanos y las 6 R's. Participa la comunidad educativa en los 10 sectores de Aragón y Nicaragua, con más de 60 centros, 300 docentes y 3.000 alumnos. Celebramos cada año el Encuentro Solidario. Participamos en eventos formativos y damos a conocer nuestro trabajo.